El amor los unió. ¿Clara está siguiendo mis pasos? Para seguir los caminos de Cristo. Mi único Padre será el Padre nuestro que está en el cielo. ¿Qué cosa debo hacer? Solo el Señor conoce esa respuesta. Santa Clara y San Francisco de Asís. En noches espectaculares, este domingo a las 11 por TC.